y hoy en Gente Magazine tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, él es Francisco León, cantautor venezolano, mira hasta míster y todo, yo estoy feliz de tener un míster aquí a mi lado y cantante para que me cante lindo, bello y precioso, como solamente lo sabe ser Francisco León, él hoy nos visita en Gente Magazine para estrenar su nuevo tema promocional, Francisco bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y por recibirme aquí en Valencia, que la verdad es que he disfrutado mucho desde muy temprano esta gira de medios que hemos estado realizando, ayer estuvimos en Maracay y bueno nos va a llevar por Barquisimeto, Puerto la Cruz, Barcelona, Maturín, Maracaibo, en fin, vamos por todo el país durante un mes aproximadamente, con esta gira Yo Sin Ti. Bueno Francisco, muchos éxitos en tu primer disco y ahora vienes con este nuevo sencillo promocional que pertenece a tu nueva producción discográfica, pero cuéntame de Yo Sin Ti. Yo Sin Ti fue una canción, bueno es una canción que he hecho junto con Carlos Rivera, un mexicano muy famoso en México y en España, en algunos países de Latinoamérica también, nos juntamos para, bueno para conversar de música, una gira de promoción que él tuvo en Caracas y hablamos de la posibilidad de hacer algo juntos, él me envió este tema que escribió justo después de la muerte de su abuela y que bueno, nos encantó, no por eso sino porque sentíamos que era un tema universal, que se adaptaba a distintas situaciones, se puede aplicar para las distintas situaciones de la vida de cada uno de nosotros y yo creo que eso fue lo que nos motivó a grabar esta canción con Carlos, una canción que disfrutamos muchísimo, él la grabó en México, yo grabé en Caracas, Juan Miguel de Lorco, Juan Miguel Music es el productor, arreglista de este tema y bueno, de verdad que bien contentos con el resultado y felices por la receptividad del público porque él se ve y se siente a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todas partes. Oye, es chévere que todas las canciones las has pegado, Francisco, yo me acuerdo el año pasado, compartíamos antes de la entrevista que el año pasado cuando tuve la grata oportunidad de entrevistarte, me cantaste Anelante que fue espectacular y eso pegó y todavía sigue, todavía sigue, todavía la seguimos cantando pero ahora es yo sin ti, el videoclip lo filmaron en Bogotá, cuéntame cómo fue esa experiencia allá. Sí, grabamos en Bogotá porque fue con el equipo de Sony Music Colombia, además coincidió con la gira de primera fila de Franco Evita y Carlos Rivera pertenece a esa gira, entonces nos juntamos esta tarde, esa tarde en Bogotá para grabar un video sencillo, un video bien sencillo con un equipo que graba videos allá en Colombia que hizo por ejemplo el video de Abril Lavín y fue un video en un estudio bien íntimo, la verdad es que queríamos hacer algo bien sencillo para que la gente disfrutara de la letra y de la interpretación del tema, entonces fue muy bonito, además queríamos tener un material audiovisual para presentarle a la gente, al público que pudiera verlo y disfrutarlo por YouTube y en este caso ya está disponible, está en YouTube, está en mi canal oficial, ahí pueden verlo y estamos contentos con la cantidad de visitas que lleva en tan solo unos días, lleva ya casi 70.000 visitas, entonces eso es buenísimo para nosotros, porque significa que mucha gente en varias partes del mundo está viendo este video, está disfrutándolo. Francisco, nos hablabas de la gira nacional que vas a tener durante un mes, pero ¿cuándo vas a ir fuera de Venezuela a promocionar Yo Sin Ti? Mira, mi firma con Sony Music Venezuela es una firma con también Sony Music Andes, vamos a ir por Colombia, Perú, Ecuador, estaremos muy pronto por allá y bueno ya estuve cuando grabamos el videoclip, visitando algunos medios, haciendo algunas reuniones, estuvimos también con RCN en algunas entrevistas, de hecho por allí coloqué en mi Instagram las fotos de las entrevistas, de la fiesta donde estuve de una revista importante de farándula en Colombia, fue una gran fiesta que se dio en Bogotá y bueno contento de la invitación, de haber estado allí, pronto estaremos por allá a finales, mediados, finales de año, este, estaré bueno promocionando en otros países lo que es el disco, porque el disco ya viene muy pronto, está disponible en las plataformas digitales, en este momento Yo Sin Ti y viene, el disco completo estará dentro de un mes, mes y medio aproximadamente ya disponible, estará en físico también en todas las discotiendas del país y también de este tema Yo Sin Ti tenemos una versión salsa, tenemos una versión salsa que hizo Juan Miguel y que está bien sabrosa, que queríamos hacerla, porque bueno, somos caribeños, nos gusta la salsa, la disfrutamos y pueden tenerla también disponible muy pronto en las plataformas digitales iTunes, Spotify y todo eso Pero lo bueno es que tiene ese toque de romanticismo que te caracteriza, que es lo más importante Francisco, otra de las cosas, ¿tú te imaginas que este tema vaya para un tema de telenovela? Como el anterior Ojalá, por ahí viene un tema también de telenovela, pero es de una trama de la novela nueva de la emisión, Amor Secreto, y la trama todavía no ha salido, pero ese tema es mío y está también dentro de esta segunda producción discográfica Bueno, qué más pedir que todos los temas de Francisco León sean temas de telenovela, ¿no Francisco? Y entre tanto el cantar y cantar no quieres entrar en el mundo de la actuación, ¿no te han propuesto para entrar a hacer algo en actuación? Mira, bueno, esto hace muy poco estuve en Amaricí como con ganas de morirme, una obra de teatro que estuvimos durante una temporada completa, full, en el CCT en Caracas No pudimos salir de gira por, porque bueno, por mis compromisos, ellos vienen en una segunda temporada, yo seguramente esté muy pronto por allá con ellos, en la tercera, cuarta temporada y es una obra de humor negro muy particular, muy sabrosa Pero, por supuesto, deberíamos venir, yo quiero venir a Valencia con esta pieza, esperamos venir muy pronto y que yo pueda estar también, que los compromisos me lo permitan Francisco, conciertos, futuras presentaciones que vayas a tener ya completamente, o sea, no solamente ir a promocionar este tema, sino ya un concierto de Francisco León Yo espero que sea ya hacia finales de año, que podamos estar aquí también, me gustaría estar presentándome en Valencia, y bueno... Sería un sueño hecho realidad, eso además es una gran responsabilidad, el Fórum de Valencia es como una de esas plazas importantes y como referencia, el Fórum de Valencia, el Poliédro de Caracas, el Teresa Carreño, yo creo que son plazas que todos quisiéramos llenarlas y poder estar allí, y bueno, espero estar muy pronto también presentándome acá, estaremos ya con el disco, firmando los discos y por supuesto visitando discotiendas en gira de medios, muy pronto, eso esperamos hacerlo de la mano de Sony Music, el equipo que también está acompañándome aquí en la gira, y eso probablemente pueda ser dentro de unos dos meses. Bueno, ya saben, yo voy a comprometer a todo el equipo de Francisco León y de Sony Music a que cuando ya está el CD ahí, calientico, calientico, tienen que visitar Gente Magazine para bautizarlo, aquí en Gente Magazine tenemos que bautizar la nueva producción discográfica de Francisco León, Francisco, redes sociales para todas esas fans que están ahí pendientes de para dónde vas a ir, dónde te vas a presentar, dónde va a ser la firma de autógrafo, dónde pueden obtener un CD así como este que me acaban de regalar a mí, y muchas cosas más de Francisco León. Mira, sí, estoy en contacto siempre con el Twitter, FranciscoLeón1, FranciscoLeón Oficial en Instagram, FranciscoLeón, mi página oficial en Facebook, franciscoleón.com, también hay enlaces de franciscoleón.com para todas mis redes sociales, entre esas mi canal oficial de YouTube como Francisco León y en Snapchat que es franciscoleón14 estoy contestando siempre todo lo que me están preguntando. Se me ocurre en el Snapchat. El Snapchat siempre está, ahorita hay una historia que es la historia de Chispita que es mi promotor en el centro occidente, que es Alfredo Rabin y está la historia de Chispita que es muy particular, tienen que disfrutarla a través del Snapchat. Ya yo me voy a notar de una vez en el Snapchat de Francisco León y ahorita dentro de poquito vamos a hacer un Snapchat para que ustedes, todos ustedes lo vean a través de nuestras redes, de una vez vamos a hacer ese Snapchat y nos vamos a tomar el selfie para que ustedes también de las redes sociales de Gente Magazine, arroba Gente Magazine B en Twitter e Instagram, ¿ok? Y nuestro fanpage, tienes que darle me gusta, GenteMegaCimbal y a través de nuestro canal de YouTube, Gente Magazine. Aquí estamos de una vez haciendo el Snapchat para Gente Magazine en el Snapchat de Francisco León. Bueno, ¿ves? Listo, ya estamos listos, ¿no? Ya estamos en Snapchat de una vez, señores, pero Francisco no se va a ir de aquí, de Gente Magazine sin cantarme un pedacito de la canción. Él nunca se escapa sin cantar. La vida puede terminar, pero si amas de verdad, como yo a ti, se vuelve eternidad, pero si solo es recordar, solo me quedaré aceptar que yo sin ti me quedo en la mitad. Bravo, un aplauso a todas las personas que están aquí en el estudio, tienen que aplaudir porque esto es talento nacional, talento venezolano que solamente lo pudiste tener aquí en exclusiva por Gente Magazine, así que ustedes no se apartan de la sintonía de Ecovisión porque nosotros ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!